Para finalizar, muchas gracias, muy rico y ojalá se repita. Y ahora las palabras del esposo. Los amo mucho. Los quiero mucho. Ay, no obliguen, si él no quiere no lo obliguen. Son la razón de mi vida, son la razón de mi ser. Amo mucho a la mona, amo mucho a su hijo. A Victoria y a Johanna nomás. Gracias señora. Ah, no, a los cinco, los cinco son para mí. A mí, a mí. A Nayibe, lo que le pase a Rueda. A Nayibe la prefieren.